El 5 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19. El mismo día, el decreto fue sancionado por el presidente Nayib Bukele y publicado en el Diario Oficial como Ley de la República. El diputado José Urbina de Nuevas Ideas fue quien introdujo dicha iniciativa con dispensa de trámite. Esta nueva Asamblea Legislativa sí va a apoyar los esfuerzos del Ejecutivo para que juntos salgamos de esta pandemia, dotando de las herramientas legales necesarias y urgentes para que nuestro sistema de salud tenga las mejores herramientas y tener así una mayor capacidad de respuesta y control ante el desarrollo de la pandemia. Ante la emergencia en el mundo por la pandemia COVID-19, el diputado del Partido de la Golondrina, Guillermo Gallegos, cree que es necesario la compra inmediata de medicamentos. Esto trata de cubrir a las personas que están en primera línea dentro del sistema de salud. y es que es bien lógico y no cuesta entender esta ley. Hoy en día se están haciendo cada vez más, se complica un poco más la pandemia porque el virus está mutuando. El artículo 4 del decreto establece, otorgues inmunidad ante demandas o denuncias judiciales, penales o administrativas en contra de personas proveedoras de servicios en salud, como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias. El artículo 5 de la normativa señala, la inmunidad aplicará para cualquier reclamo vinculado a la administración o el uso de un producto o servicio para tratamiento médico para atender la pandemia COVID-19. Por estos artículos, la legisladora Anabel Belloso del FMLN no apoya el decreto. La población los colocó acá para que respondieran por sus derechos y no vinieran a través de iniciativas como la que hoy intentan aprobar, o la van a aprobar porque tienen votos con dispensa de trámites, para generar inmunidad y realizar de facto con esta iniciativa un fuero también a sus funcionarios que en el marco de la atención de la pandemia están fuertemente señalados por casos de corrupción. Pero el titular de salud, Francisco Alaví, niega que dicha normativa busque proteger al sector farmacéutico y médico del país. No se trata de disfrazar ningún fuero, esto se trata de poder garantizarle al país tener las intervenciones necesarias en el marco de esta pandemia, en el marco de países que se encuentran reportando cifras récord de letalidades. Ante los señalamientos, el ministro asegura que solo se busca acelerar la compra de medicamentos, no evadir la ley y la CAP. No quiere decir que los procesos de compra ahora todos son procesos de compra sin debido proceso, eso no es así. Esto se trata para casos particulares, emergentes en el marco de la pandemia, como lo establece la ley que ha sido aprobada. Se trata de una ley que va a abolir toda la LACAP, eso no es el objetivo de esta ley. El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, Wilson Sandoval, cree que esta normativa sí retira el control de la ley LACAP a la compra de medicamentos. Es reprochable en el sentido de que esta ley busca nuevamente maniobrar frente al tema de transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque desactiva la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Es decir, deja a un lado lo que es la ley LACAP. Hay que hacer un paréntesis y es que la LACAP ya regula el tema de compras directas. Entonces, una ley como la que se está promoviendo, como la que acabo de mencionar, la ley a la vi, al final no viene a abonar a nada en el marco jurídico. Otro aspecto que preocupa. Es como un ciudadano podría pedir justicia ante un caso relacionado que le afecte. No termina de comprenderse finalmente cuáles podrían ser los mecanismos para que un ciudadano se defienda ante la negligencia en la aplicación, por ejemplo, de un medicamento. Y eso deja con menos armas o menos posibilidades a la ciudadanía. Y esto es muy importante porque aquí se puede estar violando precisamente el tema del derecho a la salud. William Chanta, TCS Noticias. William Chanta, TCS Noticias.